Bueno, estamos aquí alrededor de Barcelona probando la Volvo XC60 y al igual que la XC90, la hermana mayor, que comparte muchas cosas, incluyendo el tren motor, por supuesto este es un modelo más pequeño, pero una de las cosas que tiene es el sistema de Pilot Assist, que es prácticamente un sistema de conducción semi-autónomo, está diseñado para que el conductor todavía tenga la principal responsabilidad al volante, pero seguía por el GPS también, que nos está indicando que vamos a doblar, pero seguía por las líneas que están pintadas en la carretera a través de todo el sistema de cámaras y radares que tiene, y nos permite realizar un tipo de conducción semi-autónomo otra vez, nivel 2 de 5, nivel 2 de 5 en el sistema que se calcula para la conducción autónoma, y esta XC60 también lo tiene, lo vamos a probar un poco más adelante porque ahora vamos a entrar a una rotonda y de ahí obviamente tenemos que tomar el control del vehículo. Aquí estamos probando el Pilot Assist y tengo la policía ahí al frente y aquí en España yo sé, porque me lo dijeron cuando vine a probar el S90, es totalmente ilegal separar las manos del volante y no es que estemos retando a la policía, pero estamos probando el sistema. Sin embargo, el auto te pide que a los 18 segundos uno pueda, uno deba tomar el control del auto todavía, pero aquí podemos demostrar, aún con tráfico en contra, las líneas están muy bien marcadas en la carretera, así que el sistema y las cámaras y los radares van guiando el vehículo para mantenerse entre los carriles en que vamos conduciendo, y esto se puede hacer hasta una velocidad de 80 millas por hora. Estamos aquí también con el Cruise Control inteligente, así que el auto va midiendo la distancia y la velocidad del auto que va frente a nuestro y se mantiene a la velocidad fija durante, mientras esté puesto el sistema. Aquí es difícil verlo con la cámara, pero el Pilot Assist me está dando, no interviniendo en la conducción del vehículo, pero sí dando como una cierta guía hacia donde debe ir el volante para mantenernos también dentro de esa dirección. Como decía, hay cinco niveles de conducción autónoma, este es el número 2, en el cual todavía el conductor es el responsable. Volvo está intentando evitar el nivel número 3, donde la línea entre la responsabilidad del conductor y lo que puede hacer el auto es muy fina, y prefieren pasar directamente al nivel 4, donde el vehículo ya toma mucha más responsabilidad y control de todas las acciones, y el nivel 5 es cuando totalmente el vehículo se conduce solo, sin ninguna intervención humana. Volvo espera seguir avanzando en el desarrollo de sus sistemas de conducción autónoma, y prometen que para el año 21 es posible que ya tengan un vehículo totalmente autónomo. Este verano ya van a hacer pruebas en la vida real en Estocolmo, en calles que han sido especialmente preparadas para esa función que tiene la infraestructura lista de las carreteras, de los semáforos, la señalización. Así que Volvo sigue avanzando y es uno de los fabricantes que más progreso ha hecho con esta tecnología de conducción autónoma.